Por fin un festival que me gusta Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Iván de Fococinesis Y como habrán leído en el título, por primera vez Este cine, el Cineatlas, realizará el primer festival de Cineatlas 2017 El cual se realizará desde el 26 de octubre al 1 de noviembre Durante todos estos días podrán ver las películas más taquilleras del 2017 Y en este caso quiero aclarar que lo más seguro sean las películas más taquilleras en Tucumán Las películas que verán durante este tiempo son Mi villano favorito 3 La Bella y la Bestia Mamá se fue de viaje Piratas del Caribe La Venganza de Salazar Un Jefe en Pañales Card 3 Spider-Man Homecoming El Fútbol y Yo Transformer El Último Caballero Logan Emoji Guardianes de la Galaxia Vol. 2 Y La Momia Por favor no se pierdan esta única oportunidad de ver todas estas películas a un precio bastante razonable Y si es que conocen el Cineatlas saben que tienen 3 locaciones Este festival se realizará en la sede de Montiagudo 250 Para que vayan saliendo y vayan a notar y sepan a donde ir Para tener mayor información sobre los horarios de estas películas Pueden ingresar al Facebook del Cineatlas Lo voy a dejar abajo en la descripción O si no pueden entrar a su página web Que es cineatlasweb.com.ar Y si para que sepan este video no tiene sponsor Simplemente es como por fin un cine hace un festival que me interesa Con unas películas que me interesan bastante Porque varias de ellas no pude ir a verla al cine por falta de tiempo Simplemente les quería contar esto Y espero que vayan muchos de ustedes Y nos encontremos ahí Como siempre los link en mis redes sociales lo encuentran abajo en la descripción Si el video les gustó por favor denle like Compartan para que seamos más Nos vemos en el siguiente video o en el festival Y esperen muchísimos más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!